Música Nosotros estamos presentando hoy una línea nueva que es nuestra línea de grifería Q que es diseñada por el diseñador francés Daniel Pousset Nosotros desde hace muchos años hemos estado invirtiendo en que nuestra grifería sea de diseñador hemos tenido trabajos conjuntos con diseñadores mexicanos, con diseñadores españoles, con diseñadores italianos ahora con diseñadores franceses, con Daniel Pousset pretendiendo crear tendencia en el diseño de la grifería Las expectativas es reforzar nuestra presencia en el mercado peruano si bien somos una compañía que tiene recién un año en Perú que estamos actualmente exclusivos con Casinelli creemos que tenemos que fortalecer nuestra presencia tener ese contacto más cercano con los diseñadores, con los arquitectos con las personas que estén dedicadas a que los lugares donde pasamos nuestra vida sean más agradables entonces queremos reforzar nuestra presencia y reforzar nuestra posición de empresa dedicada al diseño Ahorita estamos exclusivamente en Casinelli, en Surquillo, en Surco pero estamos próximos a la expansión ya en Trujillo, en Chiclayo, en Arequipa entonces ya estamos con el tema de las instalaciones y la disponibilidad de producto en esas sucursales de Casinelli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!